Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Para los que no me conocen, yo soy Aidee de Aidee Vlogs y hoy me dispongo a hacer un pan de muerto en la máquina de pan. A muchas personas les gustó y me pidieron más recetitas. Recuerden que aquí les dejé el link de una máquina similar, ya que esta no sé por qué ya no la podemos encontrar. Pues ya tiene tiempo que la tengo y pues tal vez esta ya no está en existencia, pero pueden comprar una que les dejé una similar el link. Y esta también, cualquier máquina de pan, la que sea, les sale buena. Así es que no se preocupen, vamos a pasar con los ingredientes. Como ya les comenté en otros videos, esta máquina pide que primero se pongan los ingredientes líquidos y encima los ingredientes secos, para que no se equivoquen. También es muy importante que ustedes no pierdan este librito, el que viene, cualquier libro que venga en su máquina. Ya que en este libro al principio nos indica qué tipo de pan quieren hacer ustedes y tiene un número. Si ustedes quieren hacer el número 1 o así, pues ustedes le van a poner el número aquí. Por eso es muy importante que no pierdan este libro de instrucciones, ¿ok? Así es que vamos a comenzar. Y bueno, estos son los ingredientes que voy a estar usando para mi pan de muerto en la máquina. Yo solamente voy a estar usando 500 gramos de harina de trigo, harina todo uso. 5 gramos de sal. Voy a estar usando lo que viene siendo como una pizca, pero son 5 gramos. Voy a ponerle 120 gramos de azúcar. Voy a ponerle 80 gramos de mantequilla. La mantequilla tiene que ser temperatura ambiente. 2 huevitos, temperatura ambiente también. Le voy a poner 12 gramos de levadura. Y la ralladura de una naranja solamente tenía esta. Así es que también le voy a poner saborizante. Vamos a poner todo esto en la máquina para hacer pan. Recuerden que primero van los ingredientes líquidos y después los secos. Y pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a poner los ingredientes líquidos. Ya saben que pueden utilizar agua. Yo voy a estar usando leche. A mí me gusta más usar leche. Voy a poner aquí la mantequilla. Y voy a poner aquí los huevos. Es una receta. Voy a hacer unos 2 pan de muerto así más o menos grandecitos. Aquí voy a poner la levadura. Azúcar. Pueden ponerlo en el orden que ustedes quieran. Ya saben que a mí no me gusta juntar mucho la sal con la levadura. Por eso esa la voy a poner hasta arriba. Ponemos la harina. Y unos 5 gramos de sal. Más o menos le tantié, pero ustedes lo pueden pesar. Y le voy a poner una tapita de esencia de naranja. Si quieren les voy a dejar el enlace de esta esencia en descripción. Esta la compré en Amazon. Huele muy rico la verdad. Sabe muy rica. Es la que más me ha gustado. Les voy a dejar el enlace si así ustedes lo desean. Pues ya está todo listo. Así es que lo vamos a llevar a la batidora. O más bien a la máquina de pan. Como les comenté, es muy fácil de ajustar. Solamente se le da una vueltita y está listo. Aquí mismo le voy a poner la ralladura de naranja. Está muy pobre mi ralladura porque les digo que la naranja estaba como que muy flaca. Pero no importa, ya con el saborizante es suficiente. Bueno, una vez que tiene todos los ingredientes, lo siguiente que vamos a hacer es cerrar. Nos vamos a ir a la opción de menú. Y le vamos a dar hasta que sea número 11, 3, 4, 5. Déjenme los arrimo para que vean bien. Ahí va. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Automáticamente marca 1 hora 30 minutos, que es el tiempo que va a estar trabajando nuestra máquina. Le damos Start y la vamos a dejar trabajar. La podemos abrir, no pasa nada, para que vean lo que hace esta máquina. Así es que vamos a cerrar, nos ponemos a hacer nuestros quehaceres. Así es como se mira la maquinucha. Como les digo, cualquier máquina les trabaja igual, así es que no se preocupen por la marca. Creo que esta está descontinuada. Regresamos en 1 hora 30 minutos. Bueno, aquí ya pasó la hora y media. Como parte de magia, lo sacamos. Y ya solamente formo mis dos panes de muerto y los voy a dejar doblar volumen y al horno. Ya les muestro, ok? Vamos pues. Bueno, pues primero que todo, listamos nuestra charola. Ya le puse papel encerado y lo voy a poner por un lado. Ponemos harina en nuestra mesa de trabajo. Este mantel está limpio, yo lo limpio cada vez, porque aquí es en donde hago mi pan. Voy a sacar mi masa, como les dije, ya está lista, ya está reposada. Miren, así queda la masa para que vean cómo es que amasa esta máquina. Me encanta. Entonces, ya no necesita que la amasemos, pero yo ahí nomás le voy a dar una sobalita. La voy a partir en dos, voy a hacer dos panes. Y a cada pedazo le voy a cortar un pedacito para hacer los huesitos. Creo que es mucho. Voy a hacer lo mismo con esta. No saben, huele bien rico por lo que es el saborizante de naranja. Les dije que era este mismo. Si ustedes quieren, le pueden dar una pequeñita amasada solamente para sacarle el aire. Es todo, no necesita. Recuerden que la máquina hace todo menos sacarle el aire, claro. Pueden hacer panes pequeños, panes grandes y listo. Vamos a ponerlo en la charola. Miren. Y vamos a hacerle los huesos con la masa que reservamos. Esta es la bola que va a llevar en el centro. Le podemos hacer varios huesitos así, 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 pero yo solamente le voy a poner uno así y uno así, ¿ok? Recuerden que estos videitos son para amas de casa o para principiantes, no son para profesionales. Entonces, yo solamente le pongo una gotita de agua para que se pegue. Listo, así es como queda. Ahora, lo vamos a poner plástico y lo vamos a dejar reposando por una media hora o hasta que doble volumen, ¿ok? A ustedes ahí le forman los huesos porque, no sé, por alguna razón mis manitas como que no. Miren. Vamos a dormir. Después de 30 minutos, este es el resultado. Ya tengo el horno precalentando, 350 grados. Creció bastante más lo que le falta después de hornear. Vamos, pues, y les muestro el final de los resultados. ¡Tarán! Así es como quedó nuestro pan de muerto. Está muy caliente, pues lo acabo de sacar. Así es que lo voy a dejar enfriar un momento para poderlo barnizar con mantequilla y azúcar y les muestro el final. Bueno, el pan ya enfrió. Está súper suavecito. Quiero que lo vean de abajo antes de que lo barnice. Miren, está bien cocidito. Espero que lo puedan apreciar. Y lo que voy a hacer es ponerle mantequilla. A mí, por lo regular, no me gusta hacer esto porque no me gusta así con tanta azúcar, pero pues es tradición, tradicional, así con azúcar. Así es que le ponemos mantequilla derretida. Le espolvoreamos el azúcar y listo. Espero que les haya gustado esta receta. Bueno, más que todo, ya saben que tengo receta de pan de muerto aquí en el canal. Pero esto lo hago con el fin de que sepan que es muy, muy fácil hacer pan con la máquina de pan. Ya les dije que no necesitan ninguna marca en especial. Para mi gusto, todas trabajan igual. Todas amasan muy bien. Hay unas que cuestan 60, 70 dólares. Esta me costó 80 dólares, pero no la encuentro más. Así es que pueden agarrar cualquier otra. Hasta donde yo sé, también las hay usadas. Así es que ustedes pueden tratar de conseguir una. Y de verdad que las va a sacar de muchos apuros. Así es que vamos a ponerle azúcar. Ya saben, estos panes no son de dieta. Son panes de muerto tradicionales. Así es que sin miedo al azúcar. Recuerden no abusar y solamente comer de vez en cuando. Y no todo el tiempo como usualmente lo hacemos. Por eso estamos como estamos. Uno debe de tratar de medirle una vez a la semana. Así hacer su panecito o su pan para ventas. Pero esta máquina no se las recomiendo para las ventas. Es más que todo para amas de casa. Vamos a sacudirle un poco el azúcar. Y charan. Déjenme les acomodo la cámara. Miren nomás. Chulada de maíz prieto. Quedaron bien bonitos mis panes. Ya solamente se los voy a partir para que los vean por dentro. Y listo. Sacudan el exceso de azúcar. Y miren nomás. Miren nomás que bonito. Les aseguro y les apuesto que esta máquina hace el mejor amasado. Que ni las propias manos. Bueno, las mías. Que están medio de viruchas. Porque este pan queda suavecito por dos, tres días. De verdad. Vamos a partirlo. Y bueno, finalizamos este video partiendo uno de nuestros panes. Vamos a partir este que quedó esponjoso. Los dos. Pero de hecho les voy a recomendar que lo aplasten un poquito. A mí me quedaron muy panzones. Pero está bien. Está muy cocidito por dentro. Ahorita se los voy a mostrar. Miren nomás. Miren nomás. Miren nomás. Así es como se mira. Miren nomás. Suavecito. Bien cocido. Nada de crudo. La verdad. Este pan está bien bonito. Me encantó. Me encantó su miga. Es para que vean cómo trabaja esta máquina. Miren nomás. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribir, compartir, regálenme su like. Eso a mí me ayuda mucho para que otras personas puedan ver mis videos. Gracias por estar aquí. Pues nada. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.